¿Qué pasa con la compañera de laboratorio? Bueno, yo soy enfermera de lupa. Ayer surgió una situación con la compañera de laboratorio, cual fue violentada, aborcada y desmayada en el piso. Rápidamente, obviamente, atendimos a la compañera, se contuvo a la agresora y rápidamente nos juntamos en asamblea con los trabajadores y decidimos cerrar la guardia y solamente código rojo y códigos amarillos que lo requieran. Expliquemos código rojo y amarillo. El código amarillo es un dolor abdominal. Una persona que está descompuesta, que está con vómitos, mareos, se la atiende. Y el código rojo es el que está en riego en la vida del paciente de verdad y se lleva al código rojo al shop room. Donde ahí se persigue, casi siempre se deriva, se intube y demás. Es lo más urgente del momento. Y después todo lo que es consultorio externo, consultorio de pediatría y demás, lo que es demanda, se suspendió hasta que tengamos una respuesta concreta de la dirección de cómo vamos a proseguir con esto. ¿No es el primer hecho que ocurre? ¿O es el primero de esta magnitud donde está en riesgo objetivo, digo de nuevo, para que se entienda, que cayó una persona pero fue ahorcada, una trabajadora? En el año es la quinta vez que pasa, es la primera vez que surge una situación donde literalmente la compañera puso en riesgo su vida del todo. Tuvimos situaciones de violencia, fuimos agredidos, se nos metió una persona adentro de la recepción a romper la recepción, rompió computadoras, teléfono, todo lo que había. Hubo una pelea afuera donde un compañero camillero fue golpeado también, pero nunca tuvimos la magnitud de un caso como este, como el que surgió ayer. Yo creo que por eso ayer se tomó rápidamente la medida porque ya veníamos con varios sucesos y ayer fue el que detonó la situación dentro del UPA. Está ahora reunida Adriana Palacio, que es la directora de la unidad de protección, con la policía. Esto es lo que va a decidir la estructura jerárquica. Ustedes como trabajadores, ¿qué le exigen a ellos? Bueno, sí, Adriana justamente estaba reunida con los coordinadores de policía de lo que sería la localidad de Moreno. Nada, nosotros lo que estamos exigiendo como prontamente ahora ya es tener más policías. Y aparte porque hay otra cuestión, ayer eran dos femeninos, o sea, la agresora y la agredida. Y nosotros tenemos cuidadores varones y un policía varón. Hoy tenemos una mujer, pero si ocurre una situación con varones, o sea, siempre es el miedo también de que el compañero sea denunciado. Porque la paciente era una paciente psiquiátrica, o sea, que le alabara la ley de salud mental, y era una femenina. Y el compañero era un femenino, y los cuidadores eran masculinos. Entonces, ¿cómo hacemos ante esta situación? ¿Hasta dónde nosotros podemos seguir? Bueno, que haya policía hombre y mujer. Exactamente. Entonces, lo que estamos solicitando es que haya dos policías, uno hombre y uno mujer, que se puedan restribuir también los cuidadores. A la noche hay mujeres, al día hay varones. Bueno, por ahí la opción de que haya uno y uno. Estamos pidiendo también un cuidador más para lo que es la guardia. Y estamos solicitando que el cuidador entre a la sala de internación del modular. Porque ayer nos llegaron muchos reclamos, que cuando surge un problema surgen un montón, de que por ahí los masculinos del área están teniendo comentarios obscenos hacia las compañías trabajadoras. Las personas están internadas acá. Claro, sí. No son muchas, ¿no? No estaba enterado nadie. La verdad que ayer quedábamos todos sorprendidos, también a Adriana, porque estuve en comunicación con ella. Le comenté la situación y no podíamos creerlo, porque las compañías no lo comunicaron. O sea, por ahí a veces también está la situación de que por ahí nos ponemos en la situación de nos van a echar la culpa a nosotras, de que trajimos un pantalón blanco o porque nos vinimos con un amo más apretado. Entonces por ahí a veces las compañías no lo quieren contar por miedo a que se nos eche la culpa a nosotras. Ayer surgió, nos llegaron un montón de mensajes, así que con Adriana también rápidamente estamos buscando la solución en conjunto. Por suerte hay diálogo y estamos trabajando en conjunto para que esto se solucione lo antes posible. ¿Es la policía la primera solución para ustedes? Para ahora, en lo inmediato, sí. Si hoy no hay un hombre y una mujer policías, no se atiende. Solamente código amarillo y rojo, ¿correcto? Hoy sí. La idea de hoy es poder esperar que Adriana se mire en la reunión con la policía, poder juntarnos nosotros como sindicato, hablar con Adriana, y tener, llevar las propuestas que salieron en la asamblea desde este momento. Y con respecto a, nosotros sabemos que el policía uno y uno no va a venir hoy, eso lo tenemos recontra claro, y no va a venir esta semana. ¿Por qué no hay? No hay presupuesto. No hay presupuesto para que haya dos policías acá, un hombre y una mujer. Nosotros tenemos un policía por lo que es la estructura del lugar. No es como el hospital de Moreno, que es mucho más grande. Entonces es un policía. Se estuvo en comunicación con el Ministerio de Seguridad, fue lo que me transmitió ayer Adriana, para pedir un policía más. Hoy se juntaron y van a ver cómo diagraman esa cuestión del policía. Nosotros, hoy por hoy, después de la reunión vamos a definir. Por ahora, seguimos con la medida de fuerza de solamente amarillo y rojo, y seguramente lo que queda del día lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. La idea es poder darle un tiempo también a la dirección de decir, bueno, 10 días, 5 días, pero con la opción de tener turnos reducidos, porque tenemos el problema de la demanda espontánea. Y claro. Vienen. Nosotros tenemos, gracias a Dios, hoy la UPA tiene cardiología, urología, tiene un montón de especialidades que vienen a demanda. O vienen con 24 turnos. Y ustedes vieron lo que es la recepción. Oye. Tienen 20 bancos. O sea, si vienen 24 de cardio, te quedan 4 parados. Y así con todo. Y laboratorio, es demanda espontánea. O sea, que podés tener 15, 20, 30, 40, 50 por día. Entonces, de poder reducir las turneras para que haya menos cabal de gente hasta que tengamos por lo menos dos policías y los cuidadores, les armemos un protocolo en conjunto con los cuidadores. Muchas gracias. Para que tengan la función. Muchas gracias. Gracias. Gracias.